¿Qué son los signos vitales ortostáticos? Los signos vitales ortostáticos, también llamados signos vitales de inclinación o posturales, miden la presión arterial y la frecuencia del pulso mientras los pacientes están sentados, de pie o en posición supina, acostados boca arriba. Los resultados de estas mediciones se utilizan para evaluar el posible agotamiento del volumen, como con la pérdida de sangre, vómitos o diarrea. Los médicos usan los resultados para determinar si los pacientes necesitan pruebas adicionales, terapia de reemplazo de líquidos por vía intravenosa u otras formas de tratamiento. La técnica para tomar signos vitales ortostáticos requiere que los proveedores de atención médica tomen dos conjuntos de mediciones. Primero, los pacientes pasan a la posición supina durante 1 a 3 minutos antes de tomar la presión arterial y las lecturas del pulso. Los pacientes que no se sienten mareados y que pueden caminar solos pueden omitir la medida de sentado y moverse a la posición correcta. Aquellos que son llevados a una institución médica en ambulancia o en silla de ruedas o aquellos que sufren de mareos se colocan en una posición sentada con apoyo para la segunda lectura. Para garantizar una comparación precisa, los signos vitales ortostáticos deben tomarse en el mismo brazo durante ambas mediciones. Normalmente, cuando un paciente se levanta desde una posición supina, la gravedad hace que la sangre se acumule en la parte inferior del cuerpo, lo que desencadena una respuesta en los receptores del corazón. Esta respuesta hace que los vasos sanguíneos en las extremidades se contraigan, que aumente la frecuencia cardíaca y que los riñones retengan líquidos. Estas acciones obligan a la sangre a regresar al sistema central que proporciona circulación a órganos vitales como el corazón, el hígado, los riñones y el cerebro. En pacientes con disminución del volumen sanguíneo, el sistema circulatorio no tiene suficiente sangre, para crear esta respuesta. Los expertos están en desacuerdo sobre qué constituye exactamente un cambio significativo en los signos vitales ortostáticos desde una posición supina a una posición sentada o de pie. El consenso general indica que un aumento de pulso superior a 20 latidos por minuto o una caída de presión arterial mayor de 20 milímetros de mercurio, MMHG, puede indicar un volumen de líquido agotado. En general, los médicos están más preocupados por la presión arterial diastólica, representada por el número inferior en una lectura de presión arterial, que mide la presión cuando el corazón está en reposo. Las afecciones que pueden causar una pérdida de volumen de líquido incluyen un ataque cerebral reciente, como un derrame cerebral o una neurisma, un síndrome de shock tóxico, un consumo excesivo de alcohol, trastornos autonómicos y un síndrome de fatiga crónica. El reposo prolongado en cama, la diabetes y las enfermedades neurológicas, también pueden agotar el volumen de líquido del cuerpo. Algunos medicamentos también pueden ser responsables de la afección, incluidos los diuréticos, los bloqueadores de los canales de calcio y los inhibidores de la monoaminooxidasa, MAO. Si bien los signos vitales ortostáticos pueden ser una herramienta útil para ayudar a diagnosticar el agotamiento del volumen, generalmente se realiza un seguimiento con pruebas adicionales. Muchos factores afectan la presión arterial y la frecuencia del pulso, por lo que no son indicadores confiables de un problema específico por sí mismos.